A lo largo de la primera etapa del siglo XX, Alemania sucumbió a su afán de potencia hegemónica estrellándose contra la muralla rusa, deviniendo con ello en una potencia de segundo orden al servicio de los intereses estadounidenses. Después de una importante recuperación económica, se apresta a cometer nuevamente el mismo error. Es así como Berlín urde un plan secreto para participar directamente en un escenario de confrontación contra el gigante euroasiático. En tal sentido, se alista para desplazar a 800.000 soldados y 200.000 vehículos, tanques y otras unidades hacia la frontera rusa en un periodo no mayor de seis meses. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Después de dos conflagraciones mundiales donde Alemania quedó devastada, pasando luego por un breve intervalo de prosperidad, hoy vuelve a participar en una componente bélica contra Rusia, orquestada desde Washington. Es así como, seguido, el paso marcado por la nación imperialista decidió sumarse a las sanciones impuestas contra Moscú. En tal sentido, se unió al boicot contra los combustibles rusos que le habían permitido alcanzar un importante desarrollo industrial. Hoy elabora un plan secreto para desplazar 800.000 efectivos militares a las fronteras del gigante euroasiático en caso de conflicto en un periodo no mayor de seis meses. De igual forma, tendrá que transportar 200.000 vehículos, tanques y otras unidades de equipo militar. En tal sentido, la revista Der Spiegel sugiere que la autopista A2, que conecta con Berlín y otras grandes carreteras, desempeñarán un papel clave en el movimiento de tropas y maquinarias, por lo que necesitan protección especial. El medio citó declaraciones de la ministra del Interior alemana, Nancy Pfizer, aseverando que en las circunstancias actuales hay que reforzar aún más la defensa civil, además de la disuasión y las prevenciones militares. Esto como parte de la paranoia en que ha caído Europa que ve invasiones rusas por todas partes. El artículo indica que el paso de los soldados requerirá la movilización de las fuerzas civiles. Estas se encargarán de la alimentación, el alojamiento, los aparcamientos, el agua potable y la eliminación de residuos que ocasione la gigantesca operación. En su publicación, Der Spiegel cita la opinión de expertos como el general alemán Karsten Brewer. El alto oficial considera que posiblemente Rusia estará en condiciones de atacar a la Alianza Atlántica a partir del 2029. Esta angustia y delirio de persecución en que se debaten las autoridades del viejo continente se mantiene, a pesar de que Moscú ha declarado en reiteradas oportunidades que no tiene intención de atacar a Europa. Es así como a mediados de junio el presidente Vladimir Putin rechazó que existieran planes para invadir al viejo continente, calificando estos temores como un absoluto disparate. Lo que sí dejó claro es que para los europeos la amenaza más crítica está en la hegemonía que pretende imponerles Washington en el ámbito militar, político, ideológico y económico. Es así como a lo largo de los años Rusia dio pasos importantes para establecer relaciones de respeto y confianza con los miembros de la Unión Europea y con la nación estadounidense, dándoles incluso acceso a sus instalaciones nucleares. No obstante, debió enfrentar el rechazo y la traición de Occidente, así como la vulneración de todos los acuerdos vigentes. Durante las reuniones sostenidas entre el primer ministro de la India Narendra Modi y Vladimir Putin en Moscú, el mandatario ruso le reveló a su par indio como Washington intentó desmantelar la industria nuclear rusa en la década de 1990, esto después de haber prometido todo su apoyo a las empresas eslavas en un proyecto conjunto. Desde entonces, Occidente viene vulnerando todos los acuerdos establecidos con Moscú y hoy pretende establecer un despliegue de misiles de largo alcance en Alemania para dañar la seguridad de Rusia. En tal sentido, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Ryabkov señaló que su país dará una respuesta adecuada a semejante amenaza. Añadiendo que sin nervios y sin emotividades elaboran una estrategia militar para enfrentar el nuevo intento de agresión, el funcionario sostuvo que los pasos de la alianza en Alemania son parte de los elementos de intimidación que forman el componente principal de su línea de ataque contra Rusia, utilizando el pretexto de prevenir una invasión. En tal sentido, la Casa Blanca comunicó que está dispuesta a demostrar el compromiso de su país con la Alianza Atlántica y comenzará a desplegar sistemas de ataque de largo alcance, incluido armamento hipersónico, en territorio alemán antes del 2026. Esto como parte de la planificación para el establecimiento permanente de bases nucleares. Se estima que el armamento incluirá los SM-6 y los misiles crucero Tomahawk, así como el armamento hipersónico que actualmente está en desarrollo. Estos tienen un alcance significativamente mayor que los desplegados actualmente en territorio europeo, lo cual indica que la región será el campo de batalla en una posible confrontación entre Washington y Moscú. De modo que los misiles Tomahawk que instalará Washington en Alemania tienen un alcance de 250 kilómetros, con una velocidad de 900 kilómetros por hora. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a fines de junio que su país empezará a producir proyectiles de alcance corto e intermedio en respuesta al despliegue de Occidente. En cualquier caso, Putin aseguró que su país reaccionará ante una situación, por lo que ya está produciendo los nuevos sistemas de ataque, apuntándolos a donde corresponda, basándose en la situación real. No obstante, Alemania será un blanco seguro, dada la acumulación de tropas y armamento que lleva adelante siguiendo instrucciones de Washington. Es así como hace un mes estalló un escándalo debido a la filtración de un audio alemán en el cual los representantes de la Luftwaffe manifestaron su apoyo a un ataque que sería llevado a cabo por las fuerzas ucranianas contra el puente de Crimea. Para ello, usarían armamento proporcionado por Occidente en una abierta intervención en el conflicto. En los supuestos planes para destruir la infraestructura vial se ven involucrados altos militares alemanes. Según los analistas, estos funcionarios también planean la posibilidad de que Berlín le entregue a Kiel Misires Taurus de 500 kilómetros de alcance con los cuales podrían hacer blanco fácilmente en el viaducto. Importantes funcionarios de la nación germana confirmaron a The Wall Street Journal la autenticidad del audio como ya lo habían hecho otras agencias y el Ministerio de Defensa del país. A la vez, se precisa que la plataforma para las conferencias en línea a través de la cual se reunieron los militares es usada con frecuencia por el ejército teutón. En tal sentido, la portavoz de la cancillería rusa María Zajarova señaló que la reacción de Berlín ante esta escandalosa situación indica falta de responsabilidad por parte de sus autoridades, así como lo distorsionado que está el funcionamiento de los medios de comunicación que se encuentran al servicio del gobierno alemán. A este respecto, el expresidente ruso Dmitry Medvedev indicó que los intentos de presentar las conversaciones de los altos militares como simples juegos hipotéticos son unas flagrantes mentiras, añadiendo que estas excusas solo tratan de disfrazar el hecho de que Alemania se está preparando para una posible confrontación con Rusia. En tal sentido, Medvedev señaló que si los políticos y el canciller alemán Olaf Scholz no están al tanto de tales conversaciones y no ordenaron nada parecido, la historia está llena de ejemplos en el que los militares han tomado las decisiones iniciar un conflicto en lugar de los jefes civiles. De modo que muchas iniciativas son asumidas por el alto mando castrense. Sin embargo, es bueno recordar que la diferencia entre el poderío bélico de Occidente y Rusia favorece al gigante esclavo. Es así como los únicos misiles balísticos intercontinentales del arsenal nuclear estadounidense son los LGM-30G Minutemen-3, que aunque se han modernizado muchas veces, pertenecen a los armamentos de la década de 1970. Su mantenimiento y modernización son antieconómicos, de modo que el Pentágono descuidó durante mucho tiempo la actualización de sus misiles dependiendo de los Trident-3, lanzados desde los submarinos. Mientras en Rusia, los proyectiles balísticos intercontinentales son el componente principal de la triada nuclear, el más potente y numeroso del arsenal. De modo que el complejo RS-28 Sarmat ruso puede lanzar 10 ojivas de 60 megatones cada una sobre el territorio de su adversario, con un alcance de 18.000 kilómetros. Es así como en caso de una confrontación entre Alemania y Rusia, en los primeros minutos, Bond, Berlín, Múnich y Hamburgo desaparecerían. Un mal negocio para los hermanos. Así que amanecerá y veremos. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.